Hola, buenos días. Hoy voy a hacer una coliflor en vinagre con un poquito alineada Claro, esto es muy grueso para echarlo, pues lo cortamos un poquito y dejamos la ramificación prácticamente si son pequeños, pequeños, y si son muy gordos, si son muy pequeños, pues cortamos unos pocos y lo vamos lavando ya Bueno, creo que tengo bastante, si no, aún me queda más Bueno Ahora vamos con los ajitos Le echaré dos ajos a cada bote Bueno, a los ajos le pegaremos un golpe ¿Para qué sueltes? ¿Para qué sueltes? ¿Para qué sueltes? Dos por aquí Y dos por aquí Y dos por aquí Bueno, ahora estamos con una puntita de comino Estos botes son de medio kilo Y ya veis, una puntita de comino Vamos a leñar los dos a parejo Un poquito de pimentón dulce Una cucharada pequeña rasa Más o menos Ahora echamos un poquito de sal Ya digo, es un bote de medio kilo Pues mira, una cucharada rasa Pequeña Debería valer Mira, le he hecho un poquito de orégano también Pero igual, ¿eh? Una cucharadita pequeña Sin cargarlo demasiado Y media hojita de laurel porque es muy grande Y ahora vamos llenando los dos de allá Ya veis Que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas Cargamos Y acomodamos si podemos Esto se puede hacer Con vinagre y sal solo Solo con vinagre y sal Y también es tan buena Pero yo le voy a buscar un toquecito especial Bueno, luego pondré más si hace falta Ahora voy a rellenar de vinagre Bueno, rellena no Medio bote Este es vinagre de vino Pero podéis usar el vinagre que queráis De sidra, corriente Ya veis La mitad Y un poquito más Ahora rellenamos de agua A tope Bueno, rellenamos este también A tope Y ahora tapamos Lo ponemos boca abajo Para que mezcle todo Bueno Pues ya Lo dejamos durante una semanita Una semana Ya se puede comer Pero si lo dejamos dos semanas Más bueno estará Lo dejaremos Como estamos en invierno Lo dejaremos en la calle Es como se cura mejor Y de aquí ocho días al día La probamos Y seguimos Con el vídeo Bueno y después de dos semanas Aproximadamente Pues vamos A ver como está Hice otro bote Con vinagre blanco Mitad de vinagre Mitad de agua Y una cucharada de sal Y este Dizaliñado Como ya viste Con el vino tinto Y aquí lo tenemos Yo le sacaré Un platito A gusto Al que no le guste Aliñada Pues natural Que no se quede nadie Sin comer nunca Esta llevará unos Ocho o diez días El vinagre Y sacamos la muestra Como no lleva vinagre Como es vinagre blanco Pues no ha cogido Color Y esta que lleva vinagre Tinto De vino negro Pues ha cogido este colorcito Pero sabe más o menos El vinagre Es el mismo sabor Digo Ahora esto Esto con de Con una coliflor Llenamos cinco o seis botes De esto Esto para comer Con algo caliente Con cocido Lentejas O algo así Pega muy bien Bueno pues Están buenas De las dos formas Solo que esta Tiene un poquito más de gracia Por el adobo crachado Y con más tiempo Tiene el bote Pues más tiernita Se pone Bueno Pues mira Ahora que el tiempo De la coliflor Hay que aprovechar Bueno Saludo